En esta mañana de miércoles, en esta mañana del día 17 de noviembre, en la que cuento con la autora de un libro políticamente denso, tal vez políticamente indeseable, no lo sé, pero que es Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos. Querida Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú? Yo, mira, como estoy hecho, pero tengo una edad muy buena y a ver si salgo para adelante, a pesar de esta gripe tan mala que tengo. ¿Cómo le diremos? ¿Es mejor ser políticamente indeseable que políticamente indiferente? Vamos a ver. Lo políticamente indeseable son una serie de prácticas a las que nos hemos ido acostumbrando en la política contemporánea y no solamente en España. Son las que yo intento retratar y que creo que debemos, colectivamente, como sociedad, los políticos, los medios de comunicación, las élites, los ciudadanos, en definitiva, también, combatir. Y cada capítulo del libro está dedicado a uno de esos elementos políticamente indeseables. El tacticismo, el apaciguamiento, la xenofobia, la identidad, la moderación malentendida, la disciplina malentendida, la empatía malentendida, el guerracivilismo. Esa es la estructura del libro y con un objetivo, que es clave del libro y su finalidad, que es que llegue a gobernar la derecha en España. Y por gobernar entiendo no solamente llegar al poder, es decir, entrar por las puertas de la Moncloa, sino gobernar en el sentido de construir, poner en práctica una gran alternativa al movimiento de izquierdas identitario que está poniendo seriamente en riesgo los cimientos de nuestra convivencia. ¿Hasta qué punto se destila del libro? Que estás decepcionada de la política de los políticos. Has dicho, luché contra lo indeseable de la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable. Sí, bueno, en parte el libro cuenta la historia de un desencanto personal y lo cuenta desde la absoluta sinceridad. Es decir, yo volví a la política con una enorme ilusión y pasé unos meses enormemente difíciles y a su vez muy útiles para aprender cuáles eran los defectos contemporáneos de la política. Pienso ahora en el funcionamiento interno de los partidos, por ejemplo, de manera muy notable, pero no solamente, muchos otros. Como te digo, siempre describo la situación española política como un tablero inclinado en el que la izquierda y el nacionalismo ostentan la superioridad moral y el mundo liberal conservador sumisamente acata esa superioridad moral. Y todo mi empeño ha sido intentar nivelar ese tablero y es verdad que como Sisypho he ido arrastrando rocas cuesta arriba y muchas veces cayendo hacia atrás. Y a veces no solamente porque la izquierda y el nacionalismo tienen una fuerza tan grande en el mundo cultural y político español, sino también por la propia debilidad y los complejos de los míos, de la derecha. Con lo cual sí hay una parte de historia de desencanto. Pero también es un libro muy optimista. Es decir, yo creo que el libro es... La política deseable es posible y que solamente necesita dos cosas. Necesita por una parte que la retratemos como es, es decir, que no nos hagamos trampas a nosotros en el solitario. Es decir, que la retratemos en su crudeza, por tanto reconozcamos los hechos y este libro en fondo es un espejo puesto delante de la política para que se vean sus defectos con toda transparencia y que tengamos un firme propósito de enmienda. Y con ese firme propósito de enmienda haya líderes dispuestos a que les llamen indeseables, pero que no tituben porque les llamen indeseables, que no tengan miedo. El miedo, yo creo, es el mayor defecto en la vida y en la política y creo que eso es lo que debemos combatir. Dices de la amenaza de los populismos, del triunfo de los populismos, que se debe en parte a la degradación del oficio político. El principal problema, uno de los principales de la clase política, en España, creo que en Europa y en el mundo, en Occidente en general, es no decir en público lo que se dice en privado. Sin lugar a dudas. Yo eso es una frase que llevo repitiendo mucho tiempo. El día que los políticos y la gente en general digamos en público lo mismo que digamos en privado, pues seremos capaces de empezar el proceso de rescate de la democracia, de las garras del populismo, el miedo a decir la verdad. Y por eso yo creo que los ejercicios de transparencia son difíciles, es verdad. La verdad es incómoda prácticamente siempre, pero la verdad es útil y la verdad es sanadora. Es decir, yo creo que la política necesita una cura de verdad. Es factible desactivar los populismos cuando aún no hay una conciencia pública de lo que representan. Es decir, si salimos tú y yo a la calle y hablamos con los comunes, con los mortales, y les preguntamos exactamente que nos definan qué es el populismo, será complicado que acierten con una definición técnicamente muy correcta. Si no sabemos, pero sobre todo lo que representan, si no sabemos, no hay conciencia pública de lo que representan, se pueden desactivar. Bueno, yo he pensado mucho sobre esto, el populismo y cómo definirlo, porque hay tantas definiciones que circulan por ahí, todas seguramente válidas. La mía sería que es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Es decir, es el culto al pueblo, es el tratar a los ciudadanos como si fueran clientes, que siempre tienen la razón y por tanto como menores de edad también. Y no decirles la verdad, no tratarles como adultos y por tanto con el respeto que merecen, diciéndoles a veces, miren, hay sacrificios que son necesarios, hay reformas que vamos a tener que emprender, no van a ser fáciles, pero sí nos van a dar un camino de salida, por ejemplo, a una gravísima crisis económica o una devastación como la producida por la pandemia. Y como los políticos en general estamos tan preocupados por ganarnos votos, pues creemos que la verdad y el voto son incompatibles y no es cierto. Yo creo que al revés, se está produciendo un fenómeno muy interesante en la política, que hay que estar atento a él y además es un fenómeno sano, creo, que es que los ciudadanos empiecen a valorar a los políticos auténticos, a los que dicen la verdad y transmiten autenticidad. Cuando estás en casa, en tu sofá, pones la televisión y ves a un político que te transmite autenticidad, es decir, que te está diciendo la verdad de lo que piensa, que creo que tiene eso una fuerza absolutamente arrolladora y que los políticos muchos no se están dando cuenta de que eso es así. Los que vean en este libro una especie de ajuste de cuentas, ¿tienen razón, están en lo cierto o son demasiado suspicaces? Es un ajuste de cuentas con la política indeseable, lo es, con la política indeseable, es decir, con la mala política, con la política entendida, insisto, como tantos estos defectos que menciono, la identidad, la equidistancia en las élites económicas de este país que han permitido que el nacionalismo excluyente avance y destroce la convivencia en Cataluña, también contra los métodos que se practican en los partidos políticos, que, en fin, yo he hablado del mío, que es el que conozco muy bien, pero que es trasladable a otros partidos e incluso a otros países, donde se premia el sometimiento, la sumisión a las cúpulas en lugar de la deliberación y la libertad, o la capacidad de debate o la sensibilidad de las personas. Y esos son males que se producen, y esto es un ajuste de cuentas con esa política indeseable. ¿Qué debe hacer tu partido para ganar unas hipotéticas elecciones antes o después? Pues construir una alternativa política de fondo, no solamente oponerse a los aspectos más grotescos de este gobierno, que son infinitos y cotidianos y que se acumulan, sino construir una alternativa ideológica y política de fondo capaz de reagrupar a una inmensa mayoría de españoles, es decir, a 176 escaños. Y si no somos capaces de sacar nosotros los 176, desde luego hacer todo lo posible para forjar esa gran mayoría. Eso significa batalla cultural, como la llamo, como se llama más vulgarmente. Significa oponerse al modelo que la izquierda y el nacionalismo pretenden imponer en todos los aspectos, en las políticas de género, en la memoria histórica, en los nacionalismos excluyentes, en tantos asuntos, en el poder de los sindicatos, en el modelo económico, es decir, una verdadera alternativa de fondo cultural y política. ¿Y qué te hace pensar que no lo está haciendo? Bueno, muchas de las cosas que yo he vivido y yo creo que nos hemos opuesto a muchas cosas con toda contundencia y mucha eficacia también, pero que nos falta esa alternativa, honestamente, y eso debo ser totalmente sincera. Por ejemplo, en las políticas de género, las políticas identitarias que están, en el feminismo radicales, en los nacionalismos excluyentes, es decir, y la política moderna creo que va por ahí. Creo que durante 30 o 40 años el centro derecha español intentó y además pactó al final con los nacionalismos en algunos lugares para intentar llegar al gobierno, pero creo que ese mundo se ha acabado. El mundo hoy pasa por un combate muy firme y muy, a su vez, inteligente contra las identidades. Llámese feminismo radical, movimientos de revanchismo racial, nacionalismos y separatismos, por ejemplo, la memoria histórica, lo mismo digo. Es decir, creo que ahí también, y yo lo viví con el tema de Pablo Iglesias, con mi debate con él, y lo cuento en el libro, o sea, los detalles están contados ahí. Yo creo que eso nos falta, nos falta convicción en una alternativa ideológica. Pero, por otra parte, insisto, yo creo que todo eso es posible, y por eso es un libro casi también de combate político, es decir, no es de alguien que dice que mal ha ido todo, pues esto es un desastre. Es decir, yo señalo con crudeza y con claridad nuestros defectos y nuestros problemas y apunto que existe una solución, existe un camino, existe una alternativa, y solamente hacen falta coraje, convicciones y capacidad de desafío. Se producen codazos, como siempre que vienes, entre los Juntas Zulios que tienes a la vera. Para preguntarte cosas, le cedo la palabra al director de la CEDA, Julián Quirós. Sí, Cayetana, buenos días. Da la impresión, por lo que escribe, por lo que apunta, que ha escrito, porque el libro está llegando ahora a nuestras manos, y por lo que dice que la relación con su partido, pues, o con la dirección de su partido ya no tiene marcha atrás. No sé si esto, el libro de alguna manera, no sé si es un testamento de la diputada y el principio del manifiesto de alguien que vuelve al mundo del ensayo. En esta relación tan tortuosa y tan mediática de su relación con la dirección de Génova, esto va de esperar a ver si usted se aburre primero o si la echan primero. ¿Cómo está ahora mismo la relación personal, pero que es la relación profundamente política, evidentemente, entre usted y la organización a la que pertenece y le debe disciplina? Entiéndame lo de la palabra disciplina con comillas. Me gusta mucho eso de que lo personal es político, porque es verdad. Es decir, son relaciones políticas y la política también requiere, como decía antes, de una cierta transparencia y que hablemos de ella de manera adulta. Lo que no coincido es en eso de una diputada y un testamento de alguien que ya está a punto de volver al ensayo. A mí me encanta escribir y me encanta escribir ensayos y me importa el ensayo, pero yo soy una política en activo que pretende seguir en activo. O sea, que no se va a aburrir, no le va a dar la baza de aburrirse. No, mira, a mí me dijo, lo he repetido cien veces y se aburrirán, que ya lo ha oído, pero un día me dijo en plena pandemia, cuando estaba cerrado el Congreso, iba a las juntas de portavoces una tras otra y yo insistiendo, insistiendo, hay que abrir el Congreso, no se puede cerrar ni en una guerra y una vez y otra vez. Y Gabriel Rufián, ya cansado, dijo que Álvarez de Toledo es inasequible al desaliento. Y es verdad, es que soy inasequible al desaliento porque tengo una convicción inmenso. Esto es un libro de amor a la política y de compromiso político. Y por tanto, lo digo además explícitamente en el último capítulo, estoy haciendo spoiler, que no tengo intención de abandonar mi escaño, es que yo creo que la política debe resolverse desde dentro. Es muy importante que haya medios de comunicación y que el ecosistema mediático y general social sea proclive a una regeneración de la política. Eso es fundamental, los académicos, los intelectuales, los periodistas como vosotros. Pero sin políticos que estén dispuestos a abanderar esa regeneración política, no habrá regeneración política. O sea que la ruptura, si viene, tiene que ser por parte de la otra parte. Tendrán que invitarla a salir. Sí, y yo eso... No va a depender de usted. No, yo no tengo ninguna intención de irme. ¿Álvaro? Sí, buenos días, Cayetana. Buenos días. Vamos a ver, por lo que vamos conociendo del libro, no haces precisamente un retrato muy agradable de los dos dirigentes actuales del Partido Popular, tanto de su presidente, Pablo Casado, como de Teodoro García Egea, el secretario de Organización, a los que dedicas adjetivos bastante duros, o al menos en mi impresión. Entonces, puesto que crees necesario, y probablemente en eso lo podemos compartir varios de los que estamos aquí, como crees necesario que se dé una cierta batalla contra este gobierno para que cuando llegue la derecha al poder, pues lo haga de otra manera. Bueno, me gustaría saber si estos dos que están ahora al frente del PP no te parecen los más adecuados, como así indica lo que estamos leyendo de tu libro. ¿Quién crees tú, o qué figura ves tú, más ahora mismo, mejor colocada para poder dar esa batalla que tú estás reclamando? Es decir, ¿quién es la persona en la que debería confiar la derecha española para asaltar el Palacio de Invierno? A ver, voy a introducir matices ahí. Yo he hablado claramente, lo digo en el libro, para mí Teodoro García Egea es un arquetipo. A mí me cuesta hablar de esto y me costó vivirlo. No lo pasé bien en el trato que recibí de García Egea, lo debo decir, y creo que no soy la única. Pero creo que es un arquetipo, es decir, no me voy a centrar en la persona. Es un arquetipo de una manera de entender el mando dentro de las organizaciones políticas que, insisto, convierten a los compañeros en súbditos. Es decir, que ejercen un mando despótico y mi experiencia contada con detalle ya la podrán leer. Es decir, yo cuento que tuve una de las conversaciones más desagradables que he tenido en mi vida por el nivel de agresividad y racionalidad de todo esto. Y cuando veo lo que pasa en Madrid, reconozco la batalla que se está produciendo en Madrid, reconozco elementos de eso. Es decir, yo creo que no es que fueran contra mí. Es decir, es una manera de ejercer el dominio dentro de los partidos. Y sobre Pablo Casabemich, yo invito a la gente a que lea el libro. Y sobre todo insisto en una conversación para mí muy importante, que fue la de mi destitución, que tuvo una parte muy política, que relaté con detalle como me parecía mi obligación ante mis votantes a la salida de mi destitución. Pero una parte también personal y desde no solo el afecto. Yo le dije, yo te hablo como una hermana. Ya no te voy a hablar como ni siquiera una amiga ni una compañera. Y te digo, no tengas miedo. No tengas miedo a la izquierda, al nacionalismo. No tengas miedo a Vox. No tengas miedo a los medios. Es decir, hay una nación huérfana que te está esperando, que necesita tu liderazgo. Y está esperando que tú construyas y articules y lideres un gran proyecto político para este país. Y hay gente a tu alrededor que te está diciendo que lo importante es dominar y someter tal provincia, tal estructura, a tal presunto díscolo, no sé qué provincia, porque necesitas, porque tu liderazgo está acechado. Eso no es verdad. Ni Feijó va a ir a por ti, va a intentar, en fin, sustituirte. Ni Ayuso lo va a hacer. Confía en ti mismo. Recupera la confianza en ti mismo. Que es la que a mí me conmovió cuando me vino a buscar. Porque todo el mundo sabe cómo soy. Él también. Nos conocemos hace muchos años. Y cuando me vino a buscar para que yo fuera candidata por Barcelona, me dijo, Caetán, hace como eres, que has tenido una mala experiencia previa en política, pero quiero que ejerzas tu libertad en el partido. Quiero que seas diputada, nada menos que por Barcelona. Que te presentes por Barcelona, que me pareció un gesto, en fin, de una osadía y de una brillantez y también de una confianza en sí mismo, también en mí, pero sobre todo en sí mismo, absolutamente deslumbrantes. Y yo lo que pido y lo que he pedido a lo largo de todo este tiempo es que él recuperara esa confianza en sí mismo. Y de eso se trata. Pero no me has contestado, Caetana, ¿qué figura ves ahí que tiene que liderar esto? Te estoy diciendo, él tiene la responsabilidad de liderar esto. ¿Crees que todavía es posible que él se pueda recomponer? Claro que tiene la posibilidad, y no solo la posibilidad, es que tiene la obligación. Este país necesita una alternativa y el líder de la oposición tiene que construir esa alternativa y conseguir los 176 escaños, por supuesto. Y además, ayer me preguntaba, ¿no? El pesimismo y el libro, no sé qué. ¿Cómo vamos a ser pesimistas cuando vemos lo que ha pasado en Madrid? En Madrid se ha producido un acontecimiento extraordinario. Isabel Díaz Ayuso ha conseguido, desde luego, contener la subida de Vox, pero sobre todo derrotar a Sánchez masivamente y echar de la política a Pablo Iglesias. Y sí te digo que lo que no entiendo de ninguna manera es que se pueda, desde la propia dirección nacional, iniciar una campaña, digamos, de ataques más o menos regularmente soterrados contra Ayuso. Me parece una locura, me parece un suicidio, me parece incomprensible, desde términos estratégicos. Me parece que no cabe en la cabeza de nadie. Si lo puedo plantear, si me permitís, que desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, no hay ninguna discusión sobre lo que voy a decir, y yo desde luego, es en lo que estoy, pero nos dedicamos a los medios de comunicación. Pero si cruzo la raya y me pongo en el otro lado, en el de la política, desde el punto de vista de la lógica política siempre hay un debate, que es de lo que estamos hablando al final, que es si es la crítica interna en la que tú ejerces, ayuda a fortalecer, como es tu discurso, ayuda a fortalecer, digamos, una idea política, un planteamiento y una plataforma política, o en realidad, y te lo habrán afeado muchas veces, debilita esa plataforma y debilita a ese líder porque, digamos, es que no contribuye al objetivo principal, que es provocar un vuelco político en España y que el actual gobierno caiga. Eso te lo habrán afeado muchas veces. Sí, pero eso entiendo que me lo digas. En la lógica de las organizaciones, que tú eres un poco periférica, y uno de los temas de fondo es que yo creo que no te sumas, digamos, a cuáles son los principios básicos de la organización política y de la disciplina y de tal, sabes que eso se te dice, que en el fondo cuando haces esto estás perjudicando, o sea, no estás contribuyendo a mejorar el debate y a fortalecer el proyecto, sino a segarle los pies desde el punto de vista del liderazgo o de la tranquilidad de la organización para luchar con lo que es ganar unas elecciones. Bueno, pero es que no estoy de acuerdo con ninguna de las cosas. Primero, no, claro, si no, no hubiera escrito este libro, lógicamente. Como te digo, la finalidad de este libro es que gobierne la derecha con una gran alternativa política. Ese es su objetivo, ¿no? Primero, yo sí represento los valores del Partido Popular y me siento perfectamente encajada dentro de esos valores. Es decir, yo defiendo lo mismo que llevo defendiendo desde que iba con Ángela Seves hace muchos años, en la época de Mariano Rajoy, a los pueblecitos del País Vasco, a luchar contra el nacionalismo y a defender a las víctimas. Cuando íbamos a Cataluña y nos pegaban en los mítines con Giuseppe Piqué, lo mismo que he defendido siempre. Es decir, yo he estado perfectamente identificada con la inmensa mayoría. Por supuesto, un partido grande como el Partido Popular tiene muchas sensibilidades. Hay sectores más conservadores, sectores más liberales, no moral, hay sectores... En fin, siempre hay matices, ¿no? Lo que llaman los duros y los blandos, los más firmes, los menos. Pero eso es perfectamente representativa de un votante y de un dirigente del Partido Popular. Es decir, eso es falso, que yo estoy en los márgenes. Y mucha gente opina lo mismo que yo sobre la batalla cultural, sobre la memoria histórica, sobre el nacionalismo, incluso sobre las estructuras del partido y su funcionamiento contemporáneo, ¿no? Y segundo, sobre que es mejor callar para no remover los aguas, es que discrepo profundamente. Esa es la médula. Es decir, yo creo que la verdad es una cura en la política y tenemos que reconocer los hechos para poder enmendarlos. La tercera es Esther Jaim. Sí. Hola, Esther. Tana, te agradezco mucho todo esto que nos estás contando, pero he escuchado en un par de ocasiones en esta entrevista que decías, por ejemplo, con Teodoro García Egea, no lo pasé bien y creo que no soy la única. Ahora acabas de decir, mucha gente opina lo mismo que yo. Me gustaría saber, después de esta publicación, que todavía lo están viendo, pero has hecho muchas, estás haciendo muchas entrevistas, estás hablando, pues como se dice, a calzón quitado, ¿no? De lo que piensas, de lo que opinas del partido. ¿Has recibido comentarios, de esto que decíamos también al principio de la entrevista, de las cosas que se dicen en público no son las mismas que se dicen en privado? Comentarios en privado, de compañeros del partido, diciendo qué razón tienes, que luego guardan silencio. Sí, por supuesto, pero yo no reclamo heroísmo a los demás ni que salga cada uno a hacer su ejercicio de, en fin, masoquismo. Es decir, los partidos funcionan de una manera muy peculiar y una disciplina mal entendida, insisto, que ronda el sometimiento, como he dicho antes. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo a hablar, como es lógico, gente que tiene preocupación o gente que o no opina lo mismo que yo. Es decir, hay de todo en un partido. No es una secta donde todos opinemos igual. Pero que hay gente que opina lo mismo que yo sobre todo esto, por supuesto que sí, es normal. Y no desde la publicación del libro, desde antes. Pero es que eso es lógico. Y luego hay otro asunto. Cada uno tiene que asumir las consecuencias. Lo diré porque ayer se decía que si me llevan a expedientar, van a abrir un expediente por lo del Tribunal Constitucional. Y yo considero que las convicciones tienen un coste. Y evidentemente yo estoy dispuesta a pagar ese coste por las convicciones y por la defensa de lo que digo. Es decir, la ruptura de la disciplina de voto en los partidos tiene consecuencias estatutarias, que conozco perfectamente. Y así sucede cuando hay un bien superior que se defiende. Es decir, yo no niego eso. No se puede hacer las cosas y no asumir sus consecuencias. Los hechos tienen consecuencias. Y las convicciones, la defensa de las convicciones por un bien superior, en este caso concreto, la despolitización de la justicia, que es el asunto sobre el que estábamos hablando, tiene un coste. Y yo eso lo asumo. Pero tampoco pretendo que otros también lo asuman. Ahora mismo el gobierno y sus socios elaboran determinadas políticas y se enfrentan a momentos particularmente delicados. Posiblemente incluso con la opinión pública. A consecuencia de las circunstancias, de las coyunturas y también de problemas de fondo. ¿Cuál debe ser ahora mismo? ¿Tú crees que tiene posibilidad el centro-derecha, es decir, una coalición Ciudadanos, PP, Vox, yendo juntos o yendo separados, deben ser a Sánchez y su banda? Por supuesto que tenemos la oportunidad de hacerlo. No solo eso, voy más lejos. La obligación, como decía antes. La oportunidad y la obligación. Y tenemos tiempo. Tenemos todavía tiempo. Es decir, quedan teóricamente, salvo que el señor Sánchez decida adelantar unas elecciones, quedan dos años, ¿no? Y eso es tiempo suficiente para ahormar y construir una alternativa fuerte, sólida e ideológica y política. Lo que no podemos hacer es dedicarnos a intentar destruir lo ganado en Madrid. Es decir, eso va en dirección contraria del objetivo que se persigue, que es gobernar en España. Es decir, me parece una operación que es una locura, destruir la ilusión que se ha causado en Madrid y que podría extenderse al resto de España. No podemos cronificar una ruptura con el votante de Vox con ataques personales a sus dirigentes o a sus votantes. Es decir, tenemos que intentar que todo ese espacio de Vox también se movilice, pero y se venga otra vez al Partido Popular. Y en Cataluña, y esto me gustaría subrayarlo porque me parece mi circunscripción y es la zona cero del nacional populismo en Europa, probablemente, o más allá, yo sí creo que este movimiento que está creando un manifiesto constitucionalista para intentar ir juntos en las elecciones locales, en las municipales, es muy, muy importante y muy necesario. Yo creo que a Ada Colau podemos derrotarla en las urnas. Barcelona ha entrado en un proceso de degradación, de decadencia, de suciedad notable. Y si nos unimos con una alternativa inteligente y fuerte, potente, inmovilizada e ilusionante, podemos derrotarles. Y ese es el camino. Reagrupación y convicción y alternativa ideológica. Políticamente indeseables. El libro de ediciones B que firma Galletana Álvarez de Toledo, ahora que le mando un beso muy fuerte. Un gran abrazo, Carlos, y muchas gracias, de verdad. Gracias, querida. Un abrazo.